Profesor, ¿me podrías proporcionar tu nombre y cargo, por favor? Sí, soy el profesor Lázaro Piñón Aguiñaga. Estamos de jefe de departamento de becas y estímulos y créditos educativos. Bien, tienen ahorita abierto un programa de becas. ¿De qué se trata, profesor? Las becas solamente son en el mes de agosto, del 1 al 31 de agosto de cada término de ciclo escolar para iniciar el nuevo ingreso. Ahorita estamos por recibir la renovación y aparte también tenemos ahorita las de nuevo ingreso que se van a dar a conocer en la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre. Empiezan a salir las listas ya de los que salieron beneficiados de nuevo ingreso. ¿Las becas estas se les proporcionan a los alumnos de qué grado? Las becas son para los estudios de nivel medio superior, superior técnico y los créditos educativos. También tenemos ahorita la convocatoria del crédito educativo. Esa convocatoria es por medio de la en línea, por vía internet. El alumno se registra y por medio de los servicios regionales y un enlace de presidencia municipal llevamos la documentación necesaria para llevarlo al Instituto Amoglipeco de Becas y Estimulos y Créditos Educativos. ¿Hay algunas fechas para este tipo de actividad? El trámite en línea de la recepción de documentación para crédito de nuevo ingreso es del día 1 al 31 de enero del 2014, pero tienen que hacer su solicitud del día 1 de noviembre al 17 de diciembre. ¿Ahorita la convocatoria está abierta y hasta cuándo permanece así? Sí, estamos ya ahorita con la línea y ventanilla abierta para que hagan sus trámites y se va a cerrar el día 17 de diciembre de este año. ¿Ha habido ya solicitudes de parte de algunos estudiantes? Sí, hemos tenido mucha demanda por medio de los jóvenes de la UAD, del ICES, del IMED, del CEBETIS, del COBAR, pues más que nada para medio superior, sí hemos tenido mucha demanda. Bien, profesor, ¿alguna cosa que quisieras agregar? Nada más ponernos a sus órdenes, es un compromiso de nuestro presidente municipal, es un proyecto de trabajo solamente para los tamaulipecos, la verdad, o que tengan una permanencia de tres años de residir en nuestro estado que tenemos nosotros para este beneficio. Bien, profesor, bueno, os agradecemos la atención, muy amable. Muchas gracias a ustedes.